¡Castillo Mágico! ¡Dale! ¡Sumérgete! ¡Tú puedes! ¡No, no! ¡Yo quiero! ¡Hola! ¿Y ustedes qué hacen? ¡Hola! Trato de enseñarle a mi hija a surgirse. ¡No, mamá! ¡Te dije que no quiero! Barbie, hay que motivarla con algún juguete. ¡Ahí hay muchos juguetes! Pero todos estos juguetes son flotantes. Lo que tú necesitas son juguetes sumergibles. ¡Qué bonitos juguetes! ¡Hija, sumérgete por ellos! ¡Sí, pero! ¿Cómo lo hago? ¡Sí! ¡Ya te muestro! ¿Y ves qué fácil es? Ahora, inténtalo todo. Bueno, lo voy a intentar. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Mamá! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Hazlo otra vez! ¡Me gusta mucho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sabes sumergirte, pero es hora de salir. ¡No, no quiero! ¿Cómo podemos motivarla? ¡Ya sé! Cuando nadamos por mucho tiempo, nos da hambre. ¡Qué buena idea! ¡Hija, vamos a merendiar! ¡Qué buena idea! ¡Tengo mucha hambre! ¡Estoy muy orgullosa! ¡Hoy aprendiste a nadar bajo el agua! ¡Sumergirse es muy divertido! ¡Gracias! ¡Ahora, vamos a atención! ¡Hoy aprendiste al agua! ¡Ahora! ¡Ahora no hesitation! ¡Lo chocolates! ¡Ne Aquí no era nada! ¡ jeżeli tendremos de안� menjadi negativo! ¡Ahora...! ¡Vamos a tener 100% de las personas que말an! ¡ Baz!